Hoy en Documentales Universales, sin límites, te traemos una historia impactante que ilustra por qué es crucial ser conscientes de los productos que utilizamos en nuestra vida diaria. Acompáñanos en esta historia. Imagina a Carla, una joven entusiasta que tenía una simple rutina de cuidado personal. Usaba un champú popular, de esos que prometen un cabello de ensueño. Lo usaba a diario, sin pensar dos veces en sus ingredientes. Un día, Carla comenzó a notar que algo no andaba bien. Su cabello no se veía tan brillante como antes, y su cuero cabelludo se sentía irritado. Preocupada, decidió investigar. Lo que descubrió la dejó impactada. El champú que usaba contenía sulfatos, parabenos y siliconas. Estos químicos estaban causando estragos en su salud de forma silenciosa. Estos ingredientes son conocidos por su potencial para, resequedad y daño capilar. Los sulfatos pueden eliminar los aceites naturales del cabello, dejándolos seco, quebradizo y sin brillo. Irritación y alergias. Los parabenos y las siliconas pueden provocar irritación en el cuero cabelludo, enrojecimiento, picazón e incluso reacciones alérgicas. Problemas hormonales. Algunos parabenos se consideran disruptores endocrinos, lo que significa que pueden interferir con las hormonas naturales del cuerpo. Riesgo de cáncer. Se ha relacionado la exposición prolongada a algunos químicos presentes en los productos de belleza con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Carla no se quedó de brazos cruzados. Decidió tomar el control de su cuidado personal y buscar alternativas más saludables. Empezó a probar diferentes champús naturales y orgánicos leyendo cuidadosamente sus etiquetas. No fue fácil, pero Carla no se rindió. Después de meses de búsqueda, finalmente encontró un champú que le encantaba. No solo dejaba su cabello hermoso, lo que también era bueno para su salud y para el planeta. La historia de Carla nos enseña una lección importante. Es fundamental ser conscientes de los productos que consumimos, no solo por su eficacia, sino también por su impacto en nuestra salud y en el medio ambiente. Te invito a seguir el ejemplo de Carla. Revisa los productos que tienes en tu baño y busca alternativas más saludables. Comparte tu experiencia y únete a la conversación en documentales universales sin límites. Suscríbete para más historias inspiradoras y consejos útiles sobre cómo vivir de manera más consciente. Recuerda, pequeñas decisiones pueden marcar una gran diferencia. Empieza hoy mismo a cuidar tu salud y el planeta. Si te gustó este nuevo estilo de videos, haznos saber en los comentarios. Te veo en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!